El último estudio, esto de los españoles, Inés Hernán y la señora esta que no recuerdo su nombre, pero a ver. Consideran de izquierdas solo uno de cada cinco medios. Me hace hasta risa hoy, efectivamente el último estudio sobre audiencias de medios de comunicación social elaborado por el CIS recoge que los lectores de prensa escrita solo consideran de izquierda o centro izquierda el 20% de la prensa local, regional y estatal. Afirmativo, es que por otro lado es así. Pero a mí me encanta que la gente al menos sea... La prensa escrita, el 20% es de izquierdas. Tendría que ver cuáles son todos los periódicos. Consciente. Lo peor del mundo es que los medios sean de derechas y uno no se dé cuenta. De este estudio también se destila. Y esta primera vista, que cuanto más a la izquierda, pues más habitual es encontrar a mujeres en la dirección de estos medios. Está Pepa Bueno en el país, está Estervera en ara, está Virginia Pérez Alonso en público. Pues están las pavas en muchos de los medios que leemos. Fantástica noticia. Nosotras leemos los que mencionamos aquí. Leemos el diario.es, leemos el salto. Y lo, sobre todo, pagamos. Importantísimo, nena. Sabemos que estáis apretadas. Pero si estás suscrita a una plataforma de entretenimiento, puedes estar suscrita a un medio. La democracia depende de ello, cariño mío. Hay que pagar a esos periodistas. La publicidad corrompe, condiciona. Lleva a los medios hasta algunos sitios que no les llevan las suscripciones que les hacen independientes. Quedé virolo. No entendí nada. Lo de esta señora pidiendo perra para los medios independientes, la verdad, no lo vi venir. No lo vi venir. Chicos, pagar Canal Red, ¿vale? Meterles tres euritos. Bueno, Canal Red no, que lo lleva un hombre. Mirad un medio que lo lleve una mujer y pagarle ahí los buenos dineros. Hay que pagar cosas como esta. Cuidado con Mopopuli, que yo estaba aquí, ¿eh? Sánchez usó el Falcon más de 70 veces en 2023 para ir a mítines del PSOE y gastó 7 millones en combustible. Por Paula Marcos. Dinero bien invertido, ¿vale? Tú invertiste ese dinero, porque yo sí. Es un dinero bien invertido. Por cierto, hablando de Inés Hernán, no hemos hablado de que el otro día, a partir del clip de Carmen Maura, esta señora fue tremendamente funada, tremendamente funada. Y ahora vamos a ver algunos de los cortes que ha hecho Olimpia Abogados y otra gente que estaba señalando a Carmen Maura. Vale, esto va un poco cuando yo veo los comentarios que, por ejemplo, le ponen a Begoña Gerpe y me hacen como cogerle asco a la derecha, de repente me lo compenso leyendo los comentarios que le hacen a Carmen Maura y entonces ya vuelvo como al centro centrado extremadamente moderado. Me gusta que nos están tomando manía los chicos en general. O sea, este feminismo de ahora atacando a los hombres no me parece buena política. Inés, gracias por ese pequeño pie en la puerta, Mercedes. No, a ver, creo que, o sea, no sé si lo que Carmen quiere referirse es que efectivamente no es... O sea, las políticas feministas yo creo que no pretenden que esto sea una guerra de sexos, ni muchísimo menos. Creo que un hombre que se considere feminista le empodera también porque estás... Bueno, o sea, ¿quién no va a querer igualdad de derechos para todo el mundo, igualdad de condiciones? ¿No? O sea, y el resto de cuestiones creo que... Yo lo que estoy diciendo es que nos están tomando un poco de manía. ¿Qué, qué, qué? Dime, es que me interesa muchísimo. O sea, que yo es que conozco casos muy cercanos de hombres que han sido acusados de violencia y que no era cierta. Te quiero decir, yo lo que no me parece, lo de la agresividad no me parece nada positivo por ningún lado. Por lo visto está editado esto, ¿eh? Por lo visto Carmen Maura estaba bastante más basada, pero lo han editado para que no esté tan, 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 tan basada. Lo de la agresividad no me parece nada positivo por ningún lado. Entonces, yo quiero que seamos iguales. Yo también. No que seamos más. Vale, esto por lo visto estaba un poquito editado. Bueno, entonces, evidentemente, ante este discurso filofascista de Carmen Maura, que Carmen Maura, pues, a ver, es una actriz española, históricamente de la PSOE, de toda la vida de Dios, ¿vale? Pero, claro, está chocando ahora con el postmodernismo y la agresividad de la izquierda de 2023. Y pone aquí los de Olimpia abogados, que son una panda de analfabetos, que dicen que son abogados o algo así. Cuidado, cuidado con la gente que contrate su servicio. Probablemente estos señores se dedican a cubrir temas de activismo y chorradas similares, ¿no? Dice, discursos que no tienen ni medio centímetro de profundidad intelectual, a diferencia de los discursos de Olimpia abogados. Yo les invito a los de Olimpia abogados que si quieren, de alguna manera, estudiar la profundidad intelectual que tienen los discursos de Carmen Calvo, mi canal siempre estará abierto para que vengan a discutirlos. Esa profundidad intelectual. Yo os lo digo. Yo soy uno de... Aquí me estoy echando más flores de las que debería, ¿vale? Estoy rompiendo un poco esa máscara de humildad que tenemos los streamers para decir yo soy uno de los responsables de que los chavales, ahora mismo, en los colegios, piensen que la violencia de género es un invento ideológico. Yo soy uno de las personas que más machacan, que más datos dan, que más estudios traen, que más intentan deconstruir el mito sobre el que creo que está instalado nuestro código penal en lo referente a la violencia machista, ¿vale? Tengo múltiples vídeos deconstruyendo y desmontando lo que sí que entiendo que es un invento ideológico, que no es el maltrato, que no es que maten mujeres, que no es que existan las agresiones sexuales, que no es que haya malos tratos o relaciones tóxicas. No, 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 no. Sino el corpus ideológico que construye en nuestro cuerpo legal esas teorías que desde Olimpia Abogados defienden. Entonces yo me considero uno de los grandes responsables de inocular esas perniciosas ideas a nuestros jóvenes. Entonces yo invito a Olimpia Abogados y a toda la profundidad intelectual que tiene tanto esta cuenta como me imagino el bufé de Olimpia Abogados, que si quieren venir al canal para desmontarme en directo, para desmontar cada una de las cosas que puedo decir o dejar de decir, que lo hagan. Que lo hagan no porque yo vaya a cambiar de idea, porque yo soy un fanático filofascista misógino, sino que para que los chavales que escuchan, para la gente que está, ¿vale? Los nenes que me están escuchando todos los días puedan tener una alternativa, en este caso, de Olimpia Abogados, humillándome y educando a mis audiencias sobre esos temas de lo que tanto calado intelectual presume en Olimpia Abogados. Sé que no lo van a hacer, van a decir, no, el farcismo, no, esto, no, esto por aquí, pero sería una buena oportunidad que yo les brindo, ¿vale? Para que acaben con todos estos falsos mitos, ¿vale? Con estas ideas tóxicas que estoy lanzando a nuestra juventud. Dicen, más allá de repetir el yo no soy de esas para intentar no sentir el rechazo masculino. Casualmente estos discursos de antipatía feminista vienen de mujeres blancas y burguesas, ¿vale? Están obsesionadas con las mujeres blancas y burguesas. Yo voy a decir una cosa a Olimpia Abogados, la gran mayoría de las mujeres en este país son blancas y burguesas, ¿vale? La gran mayoría son blancas y burguesas. De hecho, te voy a decir otra cosa porque intentan relacionar, mira esto que está diciendo Carmen Maura, típico discurso de blancas y burguesas. La gran mayoría de las que defienden el discurso contrario al de Carmen Maura son blancas y son burguesas. Irene Montero, es blanca y burguesa. Ione Belarra, blanca y burguesa. Ana Bernal Triviño, blanca y burguesa. O sea, casi todas las mujeres en este país son blancas y burguesas. Entonces, claro, decir Carmen Maura cuando alguien, una mujer en este caso, dice algo que a ti no te conviene, decir, no, es blanca y burguesa. ¿Qué pasa? ¿Que es negra y de la clase obrera? No, es blanca y burguesa, muy burguesa diría yo, muy burguesa. Me da que Olimpia Abogados no participa en burbujas mediáticas, lo que viene siendo no tiene argumentos, no tienen argumentos. Pero yo les invito a que crean que sí lo tienen y que vengan aquí a intentar desmontar estos peligrosos discursos. Aquí Ana Bernal Triviño, que Ana Bernal Triviño por lo menos sí que trabaja sobre el terreno, creo que está profundamente equivocada en casi todas sus tesis, pero dice, yo lo he escuchado también en bastantes no burguesas como solís llamar, un mito que hay que poner muy entre comillas. Pero dice, ya, pero es que a Olimpia Abogados le interesa hacer el rollo de las blancas y las burguesas. Y aquí le dicen ya, estos tienen que retirar un poco de cable porque Ana Bernal Triviño es una de las suyas y además está escribiendo en público y tiene bastante presencia. Dice, evidentemente hay de todo. Si bien es cierto que cuando se empatiza más que con el agresor que con la víctima, suele ser a causa del miedo a perder tu pequeña parcela de privilegio. Privilegio que fundamentalmente es de clase, raza y género. O sea, la fumada, el porro que tienen encima los de Olimpia Abogados. Tú imagínate que esta gente te lleve un caso, hermano. Ana Bernal Triviño le dice que no es necesariamente así. ¿Por qué? Porque Ana Bernal Triviño probablemente trabaje con mujeres de barrio y mujeres de clases bajas y diga, esto que dice Carmen Maura también lo reconozco en otras señoras. O sea, esto que está diciendo Carmen Maura y por otro lado, yo te digo que los máximos representantes del feminismo en este puto país son mujeres blancas y burguesas. Es que yo no sé a quién se revirió. Yo no sé qué mujer feminista no es ni blanca ni burguesa que tenga cierto recorrido en este país. Pero bueno, a Carmen Maura le ha caído de todos los colores. De estos de Olimpia suenan a BLM. Sí, son muy idiotas, muy idiotas. Luego han puesto... A Carmen Maura le parece fatal que pongamos mala cara a asesinos, maltratadores, acosadores, explotadores. Porque esto es por defecto la forma en la que personas como Amparo Manes ven a los hombres. A ver, los hombres son asesinos, maltratadores, acosadores, explotadores. A ver si nos cogen manía. ¿Qué es para Maura manía? Porque a mí eso me parece mucha manía. Y creer la versión de un varón sin contrastarla, por amigo tuyo que sea... O sea, la gente ya, incluso lo que se entiende de Olimpia Abogado, la gente ya entiende que lo que está diciendo aquí Carmen Maura no lo ha corroborado. ¿Vale? No lo ha contrastado. Es así. No existen las denuncias falsas. ¿Vale? Porque Amparo Manes ya sabe que la experiencia que cuenta aquí Carmen Maura de una persona cercana a ella que ha sufrido denuncias falsas no es así. Porque ella no lo ha contrastado. No lo ha contrastado. Es imposible. Es imposible porque no existen las denuncias falsas. Son como los sexuales en Irán. No hay. No hay homosexuales en Irán. Y no hay denuncias falsas por violencia machista en España. No hay. Hay que creer siempre a la otra parte. Porque la otra parte, ¿por qué iba a denunciar en falso? No tienen razones ni motivos. Y se sabe esto además. José Cámara dice... Estas declaraciones de Carmen Maura en No sé de qué me hablas bajo la mediocre justificación de conozco denuncias falsas son una vergüenza. ¿Vale? Esta persona está muy enfadada con lo que ha dicho. Carmen Maura, esto es algo que dice esta chica. Bueno, primero voy a poner a Scarlett. Que dice... Esta señora es una podemita de pro. Utilizando un discurso de que en España han muerto 55 mujeres en 2023. Y por lo tanto, eso significa que lo que dice aquí Carmen Maura es algo que no tiene ningún tipo de razón. Vamos a ver. Yo creo que nadie, nadie está diciendo que las mujeres no mueran asesinadas. ¿Vale? Las mujeres mueren asesinadas. Los hombres mueren asesinados. Lo que se puede cuestionar y se debe cuestionar es el uso partidista e ideológico que se da a estas mujeres asesinadas. Es la narrativa de que detrás de todo crimen que sucede en el ámbito de la pareja hay unas razones que se sustentan en el machismo o en el patriarcado. Que todo conflicto dentro de una pareja heterosexual es fruto de la sumisión de la mujer hacia el hombre. Eso no es así. Eso es reducir una serie de causas que además son múltiples y muy complejas a un eslogan ideológico que no vale para absolutamente nada más que para instrumentalizar estas muertes, para hacer política, que es en lo que está esta gente. Se me dan risa estas recién nacidas queriendo eleccionar a Carmen Maura. Muchas gracias por los bits, Fernando Silva Zabán. Y ya te digo, si cualquiera de estos personajes, ya sea Scarlett, bueno, Albamari no, que Albamari me parece que está bien basada y ahora la vamos a leer, José Cámara o cualquiera de estos quiere luchar contra la podredumbre intelectual de Carmen Maura y venir a desmontar mi propio discurso al canal a cualquier momento, a que los chavales que me están escuchando y que se están intoxicando con mis peligrosas ideas puedan encontrar una referencia con datos que sustente las cosas que en este caso están criticando a Carmen Maura, oye, tienen todo el permiso del mundo. De Fernanda, a ver que me pone este otro hall por aquí. Dona los 30.000, ¡ah! Esto luego lo podemos ver porque es muy divertido. Con respecto a las denuncias falsas también voy a decir una cosa. Si la gente ha sacado también a colación, con esto que ha dicho Carmen Maura, de ¡ay, qué casualidad! Si no hay denuncias falsas, mira aquí por ejemplo, empezar con la frase del feminismo de ahora ya es para correr. Me extraña que tenga tantos amigos, no ha dicho que tenga tantos amigos, ha dicho que conoce a por lo menos un hombre, entendemos, que ha sido acusado falsamente. Me extraña que tenga tantos amigos acusados falsamente cuando estos casos son el 0,0084%. Y por favor, ¿qué medidas se piden que ataquen a los hombres? Vale, yo le voy a contestar a la niña de borrajas esta también porque me parece que hay una cosa interesante que aquí nadie señala y se da por hecho en otras circunstancias. No sé por qué, últimamente, se da por hecho que, por ejemplo, en el proceso que hubo contra Podemos, un proceso que ha sido archivado, se da por hecho que eso fue un gran montaje, un gran montaje judicial y un gran loafer. Como el proceso contra Podemos fue archivado, eso significa que todo fue un montaje y todo fue una gran mentira. Entonces, por eso se ha archivado. Entonces, yo a la niña borrajas le diría que el 80% de las denuncias por violencia de género en este país acaban siendo archivadas o no llegan a una condena. Se lo voy a repetir, el 80% aproximadamente de las denuncias por violencia de género que se ponen en España no llegan a una condena y acaban archivadas. Una gran parte de este 80%. Eso significa que todas estas denuncias son falsas o que no se han podido demostrar. El hecho de que digas que los casos de denuncias falsas son el 0,0084% es un error y es una forma, probablemente tú te lo creas, porque es así lo que te han dicho en los medios y te han bombardeado con estas cifras, cada vez es una cifra distinta, 0,01, 0,001, 0,2 y demás. ¿Vale? Esta cifra son el total de denuncias que se denuncian por la otra parte y que obtienen una condena. Y muchas de estas ni siquiera se contabilizan. Muchas veces los fiscales ni siquiera le abren diligencias cuando hay claros indicios de que la denuncia es falsa. ¿Vale? Entonces, este número está claramente errado y es una forma de distorsionar la realidad intentando hacerle creer al personal que no existen las denuncias instrumentales. Si cualquiera habla con un abogado de familia que haya llevado casos de divorcio, rupturas, denuncias por Biogen y todas estas historias, te dirá que las denuncias por Biogen instrumentales, las denuncias por Biogen exageradas, las denuncias por Biogen que tienen como objetivo el dilatar un determinado proceso para estar más tiempo con el niño, para llevarte a otro sitio, son bastantes frecuentes. ¿Vale? Son bastante frecuentes. Pero bueno, esta gente vive en los mundos de Yupilandia y entienden que es imposible que una señora en un proceso de separación, en un proceso donde muchas veces una relación lleva enquistada un tiempo, donde lleva habiendo conflictos, donde no es un proceso saludable, donde todo el mundo se lleva bien y se están respetando todas las partes, no entienden que una mujer pueda llegar hasta el punto de denunciar a su pareja o a su expareja para intentar obtener prebendas en ese proceso de separación. ¿Vale? Es algo impensable y que desde luego no tiene ningún tipo de razón de ser. A todas estas personas o al que quiera yo le invito si quieren subir y discutirme esta serie de cosas porque estoy intoxicando a la juventud todos los días y estoy muy orgulloso de hacerlo hasta que alguien me cambie de opinión o hasta que alguien les ofrezca un poco de luz, ¿vale? Para que tengan algo a lo que agarrarse. Mientras tanto, seguid intentando funar a Carmen Maura, que yo creo que está bastante, bastante... ya salida de vueltas en este tono. ¿Vale? No, a Carmen Maura ya va basada por la vida. Esta señora le suda la polla lo que digáis por ella en Twitter y seguro que ni siquiera tiene... bueno, que no tiene Twitter, yo creo que es una obviedad y que le suda el papo a lo que digan los de Olimpia Abogados también, pero cuidado con esta gente. A ver qué te parece a ti esto, Sergio, es solo una de tantos. Lo del tipo celebrando el ahorro en pensiones por la muerte de 30.000 ancianos ha sido deletnable, ¿no? Lo siguiente, asco. Eduardo Garzón, sabes perfectamente que yo no dije eso. Lejos de intentar corregir a la persona y demostrar honestidad, corazoncito al canto. Eres un máquina, pero no de imprimir billetes. Bueno, a ver, yo ya sabía que cuando dijo esto Chocoboyo había imbéciles como este que iban a intentar utilizarlo para su historia, ¿no? ¿Ha subido Eduardo Garzón el debate, tío? Vamos a verlo. ¿Te has preguntado? Eh, no ha cambiado la edición, macho. Podrías haberte cortado la parte del principio. La carta que recibí ayer del gobierno de Ayuso en relación a la muerte de mi padre para los que no pueden creer que aprovechen muertes para su propaganda. Claro, la historia, el agente lo que le está diciendo. A ver, crack. Es que la carta que ha recibido, básicamente, te está comunicando que te has ahorrado 30.000 pavos. C. Con fecha de tal a tal, presento declaración tributaria correspondiente al impuesto sobre sucesiones y donaciones declarando un importe a ingresar de 300 euros. La Comunidad de Madrid, en el ejercicio de su competencia normativa, ha aprobado distintas bonificaciones con el objetivo de beneficiar a los ciudadanos. En el caso de que la Comunidad de Madrid no hubiera aprobado beneficios fiscales, usted hubiese tenido que pagar 30.000 pavos. Tenga en cuenta que los datos de presentación son provisionales y la administración en el ejercicio de sus funciones podrá revisar la declaración presentada y la bonificación aplicada. Y esta señora está intentando utilizar esto para decir, mirad, ayer el gobierno de Ayuso en relación a la muerte de mi padre para los que no pueden creer que aprovechen la muerte... Y te voy a decir una cosa, lo de utilizar la muerte para su propaganda. Si esta señora ha recibido esta carta, es porque esta señora ha pedido aprovecharse de esta bonificación, ¿vale? Si usted ha recibido esta carta, que tiene mucho rostro, mucha cara, es porque usted decía no, yo no quiero pagar los 30.000 pavos, voy a aplicar tal para tener esta bonificación fiscal, y esto, me imagino que es la carta de la Comunidad de Madrid diciendo, efectivamente, usted tiene derecho a esta bonificación fiscal, bla, 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 esto es lo que ha dejado usted de pagar. Y entonces esta señora la coge para decir, mirad, terrorífico, y con un rotring malo tacha el número porque me imagino que le daba pudor, ¿no? El decir que se está ahorrando a pagar 30.000 pavos. Y que va a tener que pagar 300.000. No utilizan esto para hacer propaganda. Dice, dona los 30.000 euros que el fascismo te ha ahorrado a las arcas públicas, Rosamari. Pero que lo veamos todos. Dice, pues yo creo que Néstor tiene razón. Se le ahorra una carta de pago, se le ahorra el pago y punto. No se envía una carta presumiendo. A ver, yo te digo, si esta carta la ha recibido, no es porque la Comunidad de Madrid emita estas cartas. Es porque tú has pedido obtener esa bonificación. Entonces la CAM, me imagino, te manda una carta y dice, oye, ¿te has ahorrado esto? Dice, no es presumiendo, tío. Es informando. Esta puta subnormal de los cojones, si no le mandan la carta de la CAM, le da las gracias a Pedro Sánchez o se calla como una puta mientras sigue votando al socialismo. Que sepa quién te hace la vida más fácil en Madrid. No es ni siquiera, yo no creo, no es ni siquiera así, ¿eh? Pague, hombre, pague. Dice, entonces tras heredar sobre 300.000 euros y tener que pagar unos 32.000, te parece mal que te recuerden que solo vas a pagar 317. Nah, estaba llorando cuando lo veía. Muy loco. Es una respuesta a algo que has presentado, Gañán. Dice, con fecha, ta, 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 presentó declaración tributaria correspondiente al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Declarando un importe a reingresar de... Es que es la historia, tío. Es que esta carta responde a algo que tú has presentado queriendo solo o entendiendo que solo vas a pagar esa cantidad. Pero bueno. Te confirman que se ha recibido correctamente tu liquidación y te informan de la bonificación que se te ha aplicado. ¿Dónde está el puto problema? Nada, el problema está en que esta peña debería pagar los 30.000 pavos, la verdad. Novedades del Señor de los Anillos. Han cambiado... Han fichado a un indio para hacer de Sauron en los Anillos del Poder. Esta gente no aprende. Esta serie está muerta, chicos. La gente... Esto no se han enterado todavía, pero esta serie está muerta. ¿Vale? Siguen con... No, no, no. Está muerta. ¡Eh! Ya está. Señores de Amazon Prime, está muerta. ¿Vale? No, no. No, no.